Música Les doy la bienvenida, señoras y señores, a la galería de cuadros de una exposición. Esta visita tiene como objetivo aproximarles a las obras de Modest Mussolski y Víctor Hartzman, en una experiencia audiovisual que les sumergirá de lleno en lo que estudiaremos como música programática. Muzovski fue un compositor ruso del periodo romántico que innovó la música de su país al recuperar la identidad nacional, buscando el folclore, la historia, la literatura y el alma del pueblo ruso. Conoció al pintor y arquitecto Hartzman en el círculo de Balakirev y unidos por un mismo interés forjaron una estrecha amistad hasta que desafortunadamente Hartzman murió a causa de un aneurisma contando tan solo con 39 años de edad. Como homenaje a su amigo, Mussolski, inspirado en diez pinturas y dibujos del artista fallecido, compuso una suite titulada Cuadros de una exposición, considerada como uno de los ejemplos más representativos de la música programática. Esta tiene como objetivo representar realidades, poemas, pinturas, recurriendo para ello a auténticas metáforas instrumentales con la intención de evocar así imágenes, ideas, sentimientos en el interior del que escucha. Cuadros de una exposición comienza con un paseo, la pieza que ahora mismo están escuchando, que se repite entre cuadro y cuadro, simulando el recorrido del visitante por la galería de diez pinturas que tienen ante sí, de las cuales, aunque solo se conservan cinco, quedan trazadas con cada nota de Mussolski. Tengan la amabilidad de acompañarme en este paseo. El gnomo Esta aproximación del original representa un gnomo en forma de cascanuece, a la manera de Chikovsky. Como bien plasma la música de Modés, se trata de criaturas grotescas y maliciosas que aparecen y desaparecen de la tierra dando tumbos. El viejo castillo Se trata de un castillo medieval italiano que recoge el gusto de Hartzman por el estilo oriental, como ven. Mussolski, afectado por la muerte de su amigo, traza con un ritmo cadente los estragos del tiempo a los que está sujeto el viejo castillo, siendo fiel al gusto romántico por lo medieval, la ruina y tópicos como Tempus Pugit y Memento Mori. Tullerías Tullerías Aunque tampoco se conserva el origen, El origen original se conoce que representa el bullicio de las tullerías de París. La aportación propia de Mussolski fue imaginar a niños jugando y batallando en el jardín. Cabeza de ganado Perdido al igual que los anteriores, retrataba un vidlo, esto es, un carro polaco tirado por bueyes, cuyo pesado arrastre está bien evocado por Mussolski. El balé de los pollitos en sus cáscaras Este dibujo representa unos trajecitos de pollos en sus cáscaras que diseñó Hartzman para una escena cómica del ballet Trilby. Mussolski imprime sentido del humor sirviéndose de violines y flautas en un registro agudo para recrear los pío-pío de los polluelos y el aleteo de sus alas. Dos judíos polacos Hartzman representa dos retratos, el de un judío rico a la izquierda junto al de uno pobre para denunciar así la miseria y humillación humana contrapuesta a la riqueza, en sintonía pues con su paisano Fyodor Dostoyevsky. La música manifiesta el diálogo entre ambos hombres, el rico orgulloso representado por los chelos y contrabajo, y el pobre en oposición balbuceando a través de la trompeta consordina. La música manifiesta el diálogo entre ambos hombres, el de un judío libre y el de un judío libre y el de un judío libre. La música manifiesta el diálogo entre ambos hombres, el de un judío muy siguiente y los hombres. El mercado de Limoges. Tan solo se conservan algunos bocetos de este cuadro que muestra una violenta discusión entre mujeres en el mercado de la ciudad francesa de Limoges. Modest trata de poner voz a esta fogosa escena. Catacumbas. Este cuadro también sigue la estética romántica de la noche del cementerio, pues nos trae al propio Hartzman acompañado del arquitecto Kennel y un guía en el interior de las catacumbas de París. Mussolski parece querer evocar esa oscuridad de las catacumbas donde se entabla un diálogo con los muertos en su propia lengua. La casa de patas de gallina. Esta pintura da protagonismo al folclore ruso, pues plasma un reloj inspirado en el personaje de un famoso cuento popular, la bruja Babayaga. Una anciana sobrenatural que vive en una casa asentada sobre patas de gallina, en las profundidades del bosque ruso. Y que pasa la mayor parte del tiempo volando en su mortero de madera persiguiendo personas para comérsela. Persecución narrada musicalmente por Mussolski. La gran puerta de Kiev. Se trata de una puerta monumental con una cúpula en forma de casco enlavo que se iba a erigir en Kiev, actual capital de Ucrania. Y que Hartzman diseñó para conmemorar que el zar Alejandro II había sobrevivido a un atentado en 1866. El proyecto finalmente fue cancelado, pero nos ha dejado esta pieza triunfal, heroica de Mussolski, que transmite la fuerza del bien que triunfa sobre el mal. Bien, con este himno atravesamos la puerta de Kiev y finalizamos la visita. Espero que hayan disfrutado. Gracias por ver el video.